Hola chicos, hoy vamos a explorar la mansión, ahora vamos Hola señor, bueno pues, muestra la mansión, ¿a cuánto la vende? Mmm... un millón de pesos Que bien, bueno tiene sentido, oh tiene sota, oh mira Esta tele, es gigante, un sillón, mira, está bien cómodo Este cuarto le dije a un amigo que lo hiciera y lo hizo todo loco, no pasa nada Oh mira un gato, que bonito, wow, la verdad es hermoso Bueno pues, a ver, sigamos Ok, tengo una pregunta, ¿por qué puse esta escalera aquí si... A ver, no, no la voy a romper Ay, ay, ay Vamos a seguir Vamos a ir acá Que rico Perdón por comerme su pastel, toma esto Por su pastel Ay, bueno, se le vendí la mansión ¿Qué es esto? Oye, ¿me puedes decir qué es este lugar? Eh, solamente reexplorarlo No hay nada ahí No hay nada ahí Bueno, oh pastel, que rico Iba a hacer un baño pero pues, me arrepentí y al final de cuentas no lo hicieron Ah, bueno, voy a seguir Oh, ahora sí, vamos a explorar el sultan ¿Sabes qué quieren que tenga... Oh, mi cine ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, la película Oye, perdón Te falta, aún no terminas Y que tengo la sorpresa acá, sígueme A ver, quiero... A ver, a ver, a ver qué hay Hola Hola Bueno Entre por aquí, por aquí, entre Oh, ¿qué es? Oh, jacuzzi Es lo mejor, es lo mejor Me ahogo Ayúdame ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Bueno, sí Pero hasta aquí Sí, es verdad, está grabando un video, perdón Y bueno Voy a tratar de salir de aquí Adiós Me ahogo